¿Qué es la verdad sobre las cosas? ¿Hay algo que no seas tú? Turname allí, por favor. Hazme conocer lo que no eres tú, a fin de que sepa y a fin de que conozca la verdad sobre las cosas. Las cosas de todo. Si son tú o bien otro que tú. Si existen o no existen. Si existen o son tú. Y no tienen comienzo ni fin. O sea, si están fuera del espacio-tiempo, o bien son creadas, entran en el espacio-tiempo y tienen que salir del espacio-tiempo. Entonces, Allah le hizo ver que todo lo que no era él era el hombre mismo y todo lo que no es él no tenía existencia alguna. O sea, aquí pone al hombre como cumbre de las cosas. Y bueno, esto es un pensamiento de los antiguos. Entonces, el hombre es como el microcosmos, el macrocosmos. Le hizo ver que todo lo que no era él era el hombre, era el mismo y que todo lo que no es él no tenía existencia alguna. Y vio las cosas tal como son, quiero decir, que vio que eran la actividad de Allah, la esencia de Allah, fuera del tiempo, del espacio y de toda atribución. O sea, fijaros, fuera del espacio-tiempo y sin calificación ninguna. Bueno, pero todo esto empieza en que él le dijo, por un interés de él, hazme conocer lo que no es tú, ¿no? Sí. Y a partir de aquí sabré cómo son las cosas o no son. Pero, no, lo que volría puntualizar es que se parte de una indagación. O sea, que está apelando a una indagación y a partir de aquí ve lo que no es. Quien se pregunta por la realidad de lo que hay, si puede, se mete en una pequeña indagación. Quien se pregunta sobre sí mismo, se mete en una indagación. Si no se mete en una indagación es que quiere evitar líos, no sé, es un problema que me he metido. Entonces, claro, se queda donde está. Eso es gros, ¿eh? Porque es una indagación no solamente sensitiva, que también lo es, sino también mental. Y tal, y tal, y tal. Y, o sea, per mi em sorprén, bueno, sí, es una sorpresa. Sí, sí, sí. En este sentido es una calamidad que en la enseñanza, desde principio, con suencia media, a universidad y tal, no haya espiritualidad o filosofía como mínimo. Porque la filosofía se pregunta, las respuestas serán las que serán, pero se pregunta y provoca la indagación. Y hace que los muchachos se pregunten y se inquieten por indagar. Si esto se desaparece, porque no es práctico, pues, zapatos y alparagatas. ¿Por qué dice aquí, cuando le dice, hazme conocer lo que no eres tú, no? Y entonces dice, bueno, Alá le hizo ver todo lo que no era él. Y entonces dice, era el hombre mismo y todo lo que no es él no tenía existencia. ¿Por qué pone al hombre aquí abajo? Sí, lo acabamos de explicar, ¿eh? Estabas en la luna. Pues igual, digo, porque no he entendido yo la respuesta a esta. Es que aquí es la idea, está latente la idea que tenían, bueno, casi todas las culturas antiguas que yo conozco. Que el hombre es el microcosmo, es como un microcosmos. Está cierto punto, es verdad. Todo lo que hay fuera de lo humano está como en el hombre. Entonces, es como un paso. ¿No? Pero es que parece que está diciendo, lo que no soy yo es el hombre. El hombre para tirar adelante. Para tirar adelante. Dice, lo que no yo soy yo el hombre es el hombre, sino que... Dice, hizo ver que todo lo que no era él, era el hombre mismo. Sí, y sigue. Vale. Y que todo lo que no es él no tenía existencia. Esta segunda parte se entiende. Todo lo que no es la realidad con mayúsculas no es nada, ¿de acuerdo? Pero el hombre, sí, si pensamos las individualidades, si hubiera dicho, mira, es que todo lo que existe, que te parece que existe, no es. Pero aquí me ha metido el hombre, que dices, bueno, bueno, claro, si es la cosa de que en el hombre hay todo, es un microcosmos. Pues sí. Vale. Es así como lo piensan. Vale, pero si no lo sabes, te queda... Sí que es un microcosmos. Que lo mineral, lo vegetal, la vida, la conciencia, es como un microcosmos. Pero esto es un pensamiento básico. Bueno, no tienes importancia, pero... Es como cuando dicen que, de verdad, que si uno mira el ojo, el iris del ojo ampliado, es que hoy día, porque si se puede ver, es verdad, parece una galaxia. Parece, o sea, tiene el mismo dibujo o la configuración como que fuera una galaxia o una... Sí. Bueno, sobre eso hay montañas de especulación. Montañas de especulación sobre que el hombre es el microcosmos y que estudiando al hombre puedes tener como un compendio de toda la realidad. Y además, como el hombre también está en relación con lo sagrado, con Dios, etcétera, pues todavía más, ¿no? Bueno, es la idea que vimos, si os recordáis, ¿en quién fue? El hombre universal. ¿Tero al Gili? Al Gili. El hombre universal que es... Cuando un individuo tiene conciencia de sí mismo y sabe que es un momento de la inmensidad de los mundos, que es la fuente de todo, y que es la dimensión absoluta, pues es el hombre universal. Es un hombre que ya está más allá de la noción de individuo, porque su sabiduría le ha llevado más allá del individuo. Bueno, se ha surtido. Ponía él como ejemplo, Mahoma, Jesús, etcétera. Sí, todos los números. Pues por esto lo pone. El término las cosas puede aplicarse al alma o cualquier otra cosa. La existencia del alma y la de las cosas se identifica en la idea general de cosas. Bueno, así pues, aquel que conoce las cosas, conoce su alma, su propio. Y aquel que conoce su propio, conoce al Señor. ¡Qué bonito! Las cosas que revelan el misterio de los mundos, que es tu propio y que es algo. Pero en significantes que sean. No hi hauria d'haver diferències. Ei, aquí. No. No hi hauria d'haver diferències entre l'home i les coses, ¿no? No. Des d'aquest punt de vista no. Todos son, en terminología nuestras, formas de la dimensión absoluta. Pues lo que tú crees que es otro que Allah no es otro que Allah, pero tú no lo sabes. Lo ves y no sabes que lo ves. Desde el momento en que este misterio ha sido revelado ante tus ojos, que tú no eres otro que Allah, sabrás que eres el fin de ti mismo y que no necesitas aniquilarte, que jamás has dejado de ser y que jamás dejarás de existir. Jamás, como hoy hemos explicado. Fin de ti mismo como... Fin de ti... O sea, que tú no estás subordinado a nada. Eres... Eso ya lo decía Kant. Tú estás... Tú eres... Tu finalidad eres tú. ¿Qué es lo que es? Cuando habla de fin de ti mismo, se refiere a fin de ti mismo en cuanto a concepto separado del resto, ¿no? Sí, que tú no... Por ejemplo, lo que dicen las religiones, incluso el islam, que tú estás aquí para servir a Dios. No. Tú estás aquí porque eres lo que es. Pero no para servir nada ni con ninguna finalidad de nada. Es tremendo esto, ¿no? Es potente. El fin de ti mismo y, por lo tanto, no necesitas aniquilarte para ir a Dios. Claro. No, claro, porque... Al fin ya está... Porque no hay dos. Y que, por tanto, jamás has dejado de ser. Ni dejarás de ser. Esto concuerda perfectamente con que no somos nada venido a este mundo. Si no somos nada venido a este mundo, tampoco nos vamos. Cuando venimos a este mundo somos... Ya hemos sido antes. Y continuaremos siendo. Todos los atributos de Allah son tus atributos. ¡Ja, ja! No digo. Verás que tu exterior es suyo. Que tu interior es suyo. Que tu comienzo es suyo. Y que tu fin es suyo. Incontestablemente. Y sin duda alguna. Lo verás. Si lo miras. Ya. Tu nacer es suyo. Tu moril es suyo. Tu exterior es suyo. Tu interior es suyo. Tu comienzo es suyo. Verás que tus cualidades son las suyas. Y que tu naturaleza íntima es la suya. Sin que te hayas convertido en él o él se ha convertido en ti. Sin transformación, disminución o aumento alguno. En los cementerios descansan en Dios. No descansan en ninguna parte. Porque si ha muerto ni hay un... Ni en la dimensión absoluta puedes descansar. Entrar. Pues como si ya lo eres, ¿cómo vas a entrar? Ni te puedes cansar. Ni cansar ni descansar. Descansi un poco. Amén. Y la persona que no... No descansar ni 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 Gracias.